Hola amigos de LAL, el día de hoy les traigo 10 canciones cristianas que no tienen copyright Muchas veces nos encontramos con el problema de los derechos de autor Por eso el día de hoy para que puedas hacer tus directos, tus transmisiones, los en vivo O puedan simplemente grabarse cantando una canción y quieran subirla a Youtube o a alguna plataforma Mientras que sea bajo las condiciones de que nosotros mismos las cantemos e interpretemos No tienen copyright, ya que son de dominio público o de autor desconocido Entonces quédense hoy con nosotros y conozcan cuáles son estas canciones Voy a tocar las 10 canciones, obviamente de una manera muy corta y sencilla Para que nos demos cuenta de que no vamos a ser bloqueados en nuestro canal Ni que vamos a tener algún strike por violar los derechos de autor o de copyright ¡Empecemos! ¡Aclama de Dios! ¡Aclama de Dios! ¡Aclama de Dios! ¡Aclama de Dios con alegría a toda la tierra! ¡Canta la gloria de su nombre! ¡Con en gloria a su alabanza! ¡Decida a Dios! ¡Panas asombrosas son sus obras! 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 Corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches fuera de tu presencia, oh Señor, y quites tu santo espíritu de mí. Duérmeme el corazón de tu salvación, y un espíritu recto me sustente. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo, canta y danza el Rey que viene pronto. De felicidad, el corazón nos llena, grande es el Señor. Rosana al Cristo. Sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo. Sopla en mí, ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo. Sopla en mí. Victoria y los muros caen. Podemos subir, echar y tomar la tierra, poseer de la montaña hasta el mar. Y aunque esta tierra sea de gigantes, nuestro Dios la victoria nos dará. Y si mantengo mi paz, él pelea la batalla. La batalla, la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Y si mantengo mi paz, él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Los muros caen, muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, los muros caen. Se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos, Jerico. Grita, hey, toca la trompeta. Entra en la presencia del Señor. Con gratitud. Y adorale de corazón. Entra en la presencia del Señor. Con gratitud. Y al santos. Con gratitud. Con gratitud. La gloria. Y honra. Y al avance. El Señor. Oh, Cristo. Con gratitud. No me siento. No me siento. Solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre, precioso es el raro de él Él limpia todo mal y no hay otro menor en piel Solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre Mi canción de amor Mi canción de amor, mi adoración es para ti Señor Tú eres mi gran amor, mi adoración Señor Con todo mi corazón te adoro a ti Te ofrezco mi amor, oh dulce Cristo Recibe adoración Tú eres mi música, mi melodía y mi poema Oh Señor, solo tu amor me inspira, me motiva y me sustenta Tus brazos tiernos me arrolla y me levanta Si débil estoy, oh dulce Cristo Recibe adoración Está cayendo Dios sea exaltado Tus enemigos sean expacidos Venciendo en el reino Veo en las tinieblas Una alabanza Subiré a la montaña Gritaré a las pasiones Del reino de las tinieblas Está cayendo 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 Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me entrego Con el fin de serle fiel Para siempre Quiero amarle Quiero amarle Y agradarle Solo a Él Yo me rindo 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 a Él Con la Cristo Yo me entrego Quiero serle fiel A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Como agradecer Todas las cosas Que has hecho por mí Cosas inmerecidas Que dicen Para mostrar tu amor por mí Las voces De un millón de ángeles Lo expresarán mi gratitud Lo que soy Lo que soy Y lo que anhelo Sé Lo dejo todo a ti A Dios sea la gloria 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 Por lo que hizo por mí Con su sangre me ha limpiado Su poder me ha salvado A Dios será la gloria Por lo que hizo por mí Y no olvides escribirnos a nuestro correo electrónico Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros En este canal también hacemos tutoriales de piano, de guitarra y de bajo También estamos enseñando guitarra desde cero y piano desde cero Muy pronto seguiré subiendo la segunda parte de piano y de guitarra desde cero Parte 2 Muchas gracias y Dios los continúe bendiciendo